¡Voy! ¡Voy! ¡Cómplice! ¡Ay! ¡Juan! ¡Hola! Mira lo que tengo que hacer. Tuve que venir a sacar rápido. Es mi hora de lunch para poder ver tu recibo. Se me pasó por completo. Claro, pásale, pásale. De una vez, chequémoslo. Rápido, rápido, porque no tengo mucho tiempo. ¿Dónde dejé el recibo? Mira, justo acabo de ir a recoger todo el mail, pero no sé dónde dejé el recibo. Y si no vengo, no me das el recibo. Ahí, acá está. Ya te iba a dar el luchazo por. No, el luchazo por no lo necesito. Necesitamos este. Ok, estás... Sabemos que no estás con Amigo de Anelty, por eso quiero revisar tu recibo, porque ahí es donde empiezan realmente los ahorros. Ay, pues es que viene tanta letrita. Yo nomás veo el número y pues ya es lo que tengo que pagar. Ya sé. Mira, vamos a ver esta cosa de aquí. Y los cargos. ¿Ves todos los cargos? Aquí es donde dice cargos de electricidad, el precio por kilovatio. Eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta. Ok. Ese es lo primero donde puedes ahorrar. Ahora, aquí es donde dice la cantidad que estás consumiendo y aquí es donde te están cobrando los kilovatios. Tienes un precio casi cerca de 10 centavos por kilovatio, lo cual ahorita podrías tener algo mucho más bajo. ¡Gracias! ¡Gracias!